Bueno, ahora tenemos un avión que está llegando estos días y aparentemente Rusia va a seguir proveyendo, según lo que sabemos, por lo menos con alguna acididad que no podemos predecir, porque lamentablemente eso se va viendo semana a semana, se negocia cada uno de los aviones, pero bueno, eso nos permite nunca haber interrumpido la vacunación. Ahora tenemos muchas todavía para dar de segunda dosis de Sinopharm, para terminar el esquema de la población que ya recibió, estamos en estos días, ya empezamos a hacerlo y vamos a seguir toda esta semana, y esperando que después pueda venir algo del fondo COVAX hasta que lo que se produzca en Argentina y está en México, en Estados Unidos, vuelva. La verdad que esas cosas son, todavía no hay certeza de cuándo van a ser, sí sabemos que siguen viniendo las vacunas de Rusia y estamos negociando, haciendo lo posible para ver si aparecen otras ofertas. La producción en el país de la Sputnik aparentemente viene desarrollándose bien, pero bueno, no depende exclusivamente de nosotros, depende también de nosotros, me refiero a la Argentina, depende también de parte de lo que de Rusia manden. Y lo de Sinopharm, yo creo que todavía está más verde eso, porque están los acuerdos, pero no la producción. Las otras cosas ya están con la producción, la producción empezó hace bastante tiempo. Así que tenemos un horizonte de algunas vacunas, pero no demasiada certeza de cuántas ni cuáles. Gracias.